Hola conchas de su madre, disculpen que no tenga que subir hoy, pero hace unos momentos vi una peli llamada sin buenas intenciones, la cual, está algo cagada, se supone que es de suspenso, pero más que suspenso, a mi parecer me dio risa. Me pareció divertida, el filme está para pasarla con los cuates, la actriz morena, está rica, igual que la amiga, y por cierto sale Kay del Castillo, pero como todo estereotipo mexicano, es a la primera que matan. Ya en serio, a pesar de que la película está graciosa, me pareció un churrazo el final, esperaba más sangre, escenas más hardcore. La neta he visto cosas más sádicas en South Park y en Happy Tree Friends, y miren que eso, ya es decir demasiado. En fin, véanla, descargénla, háganse una buena payaringa con la prota que está bien buena, y eso es todo por mi parte, nos vemos mañana para otro video, dale al like, comenta, comparte y suscríbete, que ya me di cuenta que vamos creciendo todos los días, así que para sorpresa de muchos, este contenido será permanente, además de los vlogs de los viernes y las crónicas de los domingos. Nos vemos, muchas noches y buenas gracias.